Ay, Josefina querida del alma mía Ay, Josefina querida del alma mía, mi cielo Tú eres la estrella que alumbra mi corazón Ay, Josefina querida del alma mía, mi cielo Tú eres la estrella que alumbra mi corazón Ay, Josefina querida del alma mía, mi cielo Ay, Josefina querida del alma mía, tú eres la imagen que adoro después de Dios Y tu cariño mi vida no sé qué haría, porque te llevo grabada en el corazón Ay, Josefina querida del alma mía, tú eres la imagen que adoro después de Dios Y tu cariño mi vida no sé qué haría, porque te llevo grabada en el corazón Ay, Josefina querida del alma mía, mi cielo Tú eres la estrella que alumbra mi corazón Ay, Josefina querida del alma mía, mi cielo Tú eres la estrella que alumbra mi corazón Y tu cariño mi vida no sé qué haría, porque te llevo grabada en el corazón Ay, Josefina querida del alma mía, si vas a ir grabada en el corazón